Hola a todos y bienvenidos a esta segunda parte del sobreviviendo 100 días en un mundo amplificado Y es que la primera pues, no terminamos de conseguir demasiados recursos, la verdad Lo he estado mirando y es de mis primeras veces jugando en Java, por no decir la primera vez que he jugado en Java con cooldown y tal Así que estoy bastante contento con lo que conseguimos, ya sabéis que normalmente juego Betrok, ¿vale? Y pues lo que estuvimos haciendo fue esto de aquí, ¿vale? Eh, he de decir, he de decir que no veo diamantes y me sorprende bastante que no haya diamantes Eh, hice un portal al Nether, pues yo no sé si el mundo del Nether a nivel amplificado se ve exactamente Igual, he de hacerme otro escudo, por cierto, logro, yo no sé si se está amplificado o no La verdad que lo desconozco, esperaros que me quedo aquí, esperaros que me quedo aquí Ahí hay un Nether Fortress, bueno, vale, pues aprovechando que tenemos un Nether Fortress Entonces, lo primero que vamos a hacer para empezar a este mundo va a ser... Esto, qué suerte que ha chocado Va a ser conseguir un poquito de diamante La verdad, tenemos un pico de diamante, pero no tenemos para nada más Así que me parecería una muy buena idea Pues lo primero que tendría que hacer es conseguir una fuente de recu... ¿Cuánto pan me da para esto? Yo voy a dar por terminada esta serie Como si tiene mucho apoyo, la voy a alargar Pero la voy a dar por terminada cuando matemos al dragón, ¿vale? Esto, mucho pan, mucho pan, que digamos, mucho pan, mucho pan no es... A ver, me da para ir tirando, pero es que es pan, ¿eh? Es que te lo comes en un momento Es maldito pan Vale, pues vamos a empezar haciendo un cultivito, un cultivito por aquí No tengo... no tengo azada ni nada Ah, sí, sí tengo azada Pues vamos a empezar haciendo un cultivo Y luego me pondré con tema diamante, vamos a hacerlo Bueno, pues gente, ya he hecho toda esta parte de cultivos Vale, ya es cuestión de que crezca y bla, bla, bla Eh, pues esto, ya es cuestión de que vaya creciendo esto, poquito a poco He quitado un poquito aquí toda la grass desde hace ya un buen rato He ido a pillar semillas por ahí para no destruir el entorno cercano a mi casa Y pues lo que vamos a hacer ahora va a ser buscar diamantes Creo que tenía una... una mina Creo que tenía una mina Hace mucho que no juego, no toco este mundo Pero creo que tenía esa mina de ahí Me he hecho un escudo nuevo, por cierto La vamos a usar a modo de conseguir diamantes Quitamos sí o sí Porque me gustaría ir full netherite para el episodio final, la verdad Que lo que voy a hacer va a ser pillar un montón de madera De cara a hacernos antorchas y tal No sé si tengo mucha Vamos a pillar un poquito de carbón Vamos a hacer así Y vamos a ver si aguanto con estos recursos, la verdad Eh, vamos a ir para abajo Vamos a estar picando un buen ratito Creo que no voy a usar del todo el pico O sea, voy a usar el pico de hierro Pero hasta un cierto punto No tengo nada para quemar Pero espero que debajo haya algo Somos nivel 23 Todavía no hay nivel para encantar Eso es un poco desastre Pero bueno, mi objetivo, repito Es ser full netherite O sea, y esto piqué hasta dónde Exactamente Hasta encontrar lava, ¿no? Puede ser Puede ser que fuese hasta encontrar lava Bueno, aquí hay una cueva Vamos a picar este carbón Vale, pues voy a estar picando Hasta encontrar realmente algo que me interese Como puede ser diamante O cualquier cosa y os la mostraré Pues nada, estoy ya aquí Creo que he encontrado solo un diamante Voy a comprobar que no sea más de uno Pero cositas de la nueva actualización En donde los diamantes Pues se generan así, tío Solo tengo un diamante Llevo un buen ratito O lo veréis por torchas Y por la cantidad de hierro que he cogido Y estoy intentando conseguir Todo tipo de recursos Sobre todo carbón y tal Pero se me está complicando bastante ¿Vale? Voy a tratar de ver Si hay algo de diamante por aquí Porque de verdad que me interesa Hacer que no me maten Ya sabéis que yo no soy jugador de java Si veis que no hago los críticos perfectos Perdón Intento jugar lo mejor posible, ¿vale? Pero al final he sido siempre jugador de PvP No me nace muchas veces hacer el waterdrop típico Aunque a otros players les nazca Pero bueno Voy a intentar jugar lo mejor posible Y a ver si encuentro más diamantes Ojo, ojo, cuidado A ti te mato Y a ti a ti Ah, es que estoy shift Estaba shifteando como si fuese Petro Tío Estaba shifteando Y yo pensando que estaba activando el escudo Voy a picar esto Y solo uno otra vez, ¿verdad? Conseguir uno por uno de esta manera es... De verdad Oh, ok Ok, ok Hay otro, eh Hay otro, hay otro al final, eh Hay otro, hay otro No sé si era de otra... De otro ore Pero... Ok Ok, ok O sea, de otro ore Vale Pues tres diamantes Bueno, tenemos para otro pico de diamantes No me está saliendo nada rentable, eh Vale, eh Me acabo de encontrar tres diamantes, creo No lo sé, eh No estoy seguro, eh Pero creo que he encontrado aquí uno Que no va a haber ninguno cerca ¿Se ataca en área renta o no? Creo que no mucho Eh... Oh, déjame Sale corriendo Bueno Chiquitín, vale Tengo que coger tres diamantes, crack Ojo Aquí había otro Efectivamente Hay más Sí, 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 sí Vale, bien Bien, 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 bien Hay más, hay más Uno más, va Mmm Aquí no está Cueva marina No va a haber Y luego creo que ahí en el fondo Rodeado todo de esqueletos Y de bichos malignos Creo que Hay otro más Voy a intentar hacer que se golpeen Vale Ahí está Ahora viene este Vale Bueno, le estoy pillando un poquito el truco Y creo que aquí Ah, efectivamente Me está atraqueando Que flipas Cuidado Vamos a hacer explotar un creeper de estos Ok Me cubro No sé qué efecto tiene este arco Pero ahí está Toma por su arco Está todo lleno de mobs A ver Hemos cogido cuatro diamantes, ¿no? Si no hay ninguno más por aquí Cuatro diamants Tú Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que se me haría Tú Fuera ¿Y dónde había picado yo el diamante? Vale Joder ¿Pero qué pasa, tío? Está lleno de mobs Está lleno de mobs, tío Para ya, por favor Que ni os renta, cabrones Venga Que vaya el zombie Se me ha roto la espada Si es que no ¿Dónde era, tío? Lo he picado aquí, ¿verdad? Estáis de coña Estáis de coña Estáis de coña A vuestra puta madre ¿Os puedo soltar un crítico? Me voy a quedar sin este también, tío Pero no tengo No tengo mesa de crafteo, ¿eh? Eso como que le cuesta un poco, ¿no? No tengo mesa de crafteo, ¿eh, gente? O sea, que Aquí no era No era Un diamante así O culo Vale, creo que solo había uno, ¿eh? Vale Pues Siete diamantes Siete diamantes Siete diamantes No está mal, pero Es lo que os digo, ¿eh? No tengo No tengo espada ya Para defenderme O sea, que Esto O se rushea O se rushea Quiero decir Es que iba a rushear, ¿eh? Rushear las cuevas Hostia, hay un spider Jockey, tío Para tú, hombre Ah, una bruja Una bruja Para, 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 hija de puta ¿Qué hacen, tío? ¿Cómo me van a quitar la mitad de la vida? Sí, uno que va con mi spider Es normal Ok Bueno, bueno Esto parece que venga aquí Con los cheats Vale, dame otro Siete Según este ocho Y no, no hay más, ¿no? Muy bien Qué bonito, mi rey Dame otro, cabrón ¿Cómo me va a dar solo uno? Va, va, va Me consigo otro, ¿eh? Me consigo otro Me va a quedar Y otro Ah, chumar por chaco Otro diamantes, tío Puta, tío Es que voy muy mal de recursos, tío Y me estoy metiendo En una cueva que No tendría que ser Sí tendría que estar metiendo Ahí hay yo Iluminamos un poquito toda la zona Eso es madera Hay un mineshaft Buah, me voy a meter en el mineshaft De puta calle De puta calle Eh, ven, ven, ven Gracias por la madera Me ha cogido los que No me ha cogido nada Qué suerte, tío Qué suerte haber encontrado el mineshaft Y el diamante estaba ahí debajo Ocho, nueve diamantes No podríamos estar hablando Eso era, no estaba el diamante Para Párate, párate, párate Bicho malo Oh, que no sé jugar, cabrón Dos, tres Otro más Otro más, hombre No me dejo Once diamantes Y casi muero Desde hace Vamos, salte No está, tío Quería jugar bien Quería jugar modo PvP Pero hasta los huevos Mamá Mamá No está nada mal Hemos conseguido un montón de diamantes En muy poco tiempo No voy a ir por aquí Voy a tirar por el mineshaft O sea, sé que son Es que el mineshaft Lo bueno es que es todo recto Bueno, ir por aquí Y que me disparo un esqueleto Es mi sueño Eh, sé que Sé que Los mineshafts son complicados Pero bueno Me lo creo Hay otro Dime que hay más Dos No me lo puto creo Parece aposta Parece aposta esto, eh Me acabo de Bueno, 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 bueno Me acabo de forrar aquí en un momento GG GG Double motherfucking G Me gusta Me gusta esto Eh, voy para el mineshafts Salida Vamos a donde el mineshafts Vamos a donde el mineshafts Mineshafts No sé hablar, vale Dejarme en paz Eh, déjame en paz Vale Pues vamos a ir Oh, come on Pumpkin seeds Me puede interesar eso Y no tendría que tener el inventario Me he confiado ahí Vale, pues vamos a ver si encuentro más Tío 14 diamantes Let's fucking go Mi armadura Hecha una mierda Y todas mis herramientas Vale, gente He estado cocinando bastantes materiales El mineshafts Se está complicando Que ahí había un spawner de arañas Se está complicando, ¿vale? Entonces, voy a picar estos diamantes Que... Hostia, ahí hay otro Hostia No era consciente para nada, ¿eh? No era consciente para nada Ok Ok, me acaba de sacar un poco de alegría ¿Cuántos diamantes tengo? Tengo 19 diamantes solo Pues no pegarme, por favor Llega Bueno, la experiencia ni que sea Subir Me estoy hartando de matar mobs Pero nivel exagerado, ¿eh? No, no hay modo Oh, bueno A ver, yo contaba con que había solo uno Un poco me voy a quejar Perfecto Y voy a intentar seguir jugando Cauterosamente Jugar en los mineshafts Estaba siendo muy buena idea Hasta que he empezado a ver Pues sus arañas de cueva Y me he crafteado una espada de hierro Que es arañas de cueva Va a jugar con un hacha tu puta Entonces vamos a coger La madera que podamos Si maten Estamos completamente rodeados de mobs Los zombies Los bloques Es exagerado, es exagerado Lo de los mineshafts Hay un creeper, perdón, ¿eh? Para eso está un poquito el escudo Para eso está el escudo Máquina Y vamos a estar viviendo un poquito Los mineshafts Que es en donde más seguro estamos Porque subes arriba Y como no me voy He ido avanzando poco a poco Ni nada Me crujen Pero pletan Así que Nada Veinte diamantes No sé cuántos voy a querer Creo que con unos treinta y pico Vamos a ir tirando Así que A ver si A ver si tenemos esa suerte Es muy complicado Lo sé Solo falta conseguir Relativo Podría haber tardado Mucho más Y ya tengo que asular También es cierto Que con estas cuevas Juegas bien Se pueden ver más fácilmente Los diamantes No hay demasiada recompensa Cada vez que picas solo Vamos a ver si encuentro más gente Acabo de encontrar Otro Otro diamante Solo Y Estoy con el pico de hierro ya Cansado Veinticuatro diamantes Ya he conseguido otros tres En toda la mineshaft No lo he ido Pero al final Ok 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 A ver que hay en el cofre Que hay diamantes Diamantes o más Ah dios Bueno el carbón no me va mal No me va mal el carbón Estaba quedando sin carbón De hecho me acabo de gastar Tengo dos entorchas ahora mismo Ya sabéis que yo soy un jugador Que juego sin entorchas Estoy eliminando simplemente De cara a grabar Pero No me va mal No me va mal Es que en estas capas No hay carbón Directamente Como no lo encuentre en dos monetas No lo hay Entonces No me toca Seguir explorando Y rezar para tener la suerte De encontrarme Diamantes Tío Para tomar por culo GG GG Vale Dos y medio Esto es un UHC hardcore Y sin regeneración Juego esto sin regeneración Y ya salió Me quitan siete y medio Tío Es muy exagerado Es muy exagerado Es muy exagerado También es cierto que no Es que Además Los raras que funcionan Sus hitbox También es No sé Demasiado Tricky O sea no estoy para nada Acostumbrado a este tipo de mobs O sea se mueven con muchas fintas Es muy complicado golpearles Cuidado No pueden romperme la armadura O sea eso es vital He de llegar con la armadura No por nada No la quiero de recuerdo Y nada Pero necesario Que no me rompan a medio Tu WP Porque no veo muchos más diamantes Esto está bastante decorado Estoy iluminado No veo muchos más diamantes No lo estoy fijando demasiado En el techo Que es donde suelen haber Pero bueno Por mi que tenemos ya Veinticuatro de diamantes No me voy a volver Evidentemente Quiero dos más De cara a la espada Por lo menos Me gustaría espada y hacha O sea me gustaría tener cinco más Y si pudiese tener Un pico nuevo también Mira es complicado Que la codicia no rompa el saco Eso es lo que Que la codicia no rompa el saco Soy codicioso Si Pero He de ser consciente Que hay riesgos que puedo tomar Y otros que no O sea al final No soy No me considero buen jugador En lo que es Mankerhava He de jugar pues En mis posibilidades O un poquito por encima Como Entonces Me faltan Tres Siete diamantes Solo Treinta y dos diamantes Me faltan siete diamantes Solo Y me da a mi que Que va a ser complicado Conseguirlos Me da a mi que va a ser Muy muy complicado No por nada Simplemente porque es que Están escaseando un poquito Demasiado Pero bueno Vamos a intentar ver A ver que Bueno Me están abuchando flechas Vale Me están abuchando flechas Pero es que ahí hay un diamante Ahí donde Ahí Si 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 Donde están todos esos mobs Donde están todos esos mobs Hay un puto diamante Lo quiero Vale Spoiler lo quiero Pero me están acribillando flechas Como estamos viendo Pero hay que jugársela O sea He de jugármela Hay un diamante justo ahí En el centro tío En todo el centro No lo he ni picado Vale Ahí explota un creeper No hay ningún problema Voy a acercar los creepers Voy a acercar los creepers Que exploten A ver si me puedo cargar algún mobs Los escudos no son infinitos Lo digo como detalles De cara a como juego Los zombies y esqueletos Se están matando antes Pero tampoco os penséis Que Tampoco os penséis Que se hacen mucho daño Vale No He de salir Es cuatro y medio He de salir Aquí hay otro Aquí hay tres ¿Cómo? Aquí hay un doble creeper No, no, no El diamante no El diamante no El diamante no Ahí hay dos esqueletos Vale Vale A tomar por saco Vale Next Voy a intentar que golpea al zombie Este que va más tetado Bien ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Vale? Hay más Hay más Hay más GG GG He de salir vivo de aquí Ya sé qué hacer Darme tiempo Si hace falta Si hace falta Si hace falta me tomo La monzana Vale Bien 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 Ok Por fin Una mena De verdad Voy a cogerlos Me voy a cubrir Por fin una mena De verdad De diamantes Tío ¿Cuántos había? Cinco ¿No? Ha valido la pena Ha valido la pena 31 Y ahí está el 32 Ha valido la pena Tío Por fin vale la pena Tío Y ahí no hay ningún mob ¿No? No veo ningún mob Aquí está el 32 Tío Sí señor Tío Voy a cogerlo ya Sí señor Lo complicado que ha sido Conseguir los 32 diamantes No tiene nombre Tío No iluminéis las cuevas De java Por favor Por favor Que nadie ilumine las cuevas De java Es lo peor que podéis hacer Es lo peor que podéis hacer Porque lo único que hacéis Es acumular mobs En las siguientes zonas Y en java se nota demasiado Se nota demasiado Tío Wow Wow Por fin Pues ahora vamos a ir al nether Pero de calle Mi armadura está hecha una mierda No sé muy bien cómo volver Me he encontrado estas geodas Y me ha parecido buena idea cogerlas No hace gracia Ocho Creo que con ocho voy a ir tirando Para hacer no sé cuánto Vamos a Creo que se volvía por aquí Ah no Aquí consigo un diamante No sé por dónde se volvía Pero estamos volviendo ya Vale Vale pues ya está Ya voy Ya puedo ir full diamond Nos lo vamos a hacer ya Vale Podría haberme hecho el full diamond antes Por supuesto Podría haber hecho antes Por supuestísimo Podría haber ido al nether Antes no Perdón Podría haber ido al nether Sin full diamond También También podría haber ido al nether Y seguramente no me hubiese pasado nada Vale Pero quería ir bien Vale Quería ir bien Quería currar el vídeo Así que Ahora quito mucha más vida Ahora voy mucho más seguro No debería tener tantos problemas Repito No debería Que eso ya sabemos Que de cara A lo que es el juego Pues Pasa lo que Así que vamos a hacer esto así Vamos a hacernos otro pico Otra hacha Sobrado aquí Vale Hemos hecho una muy buena expedición Tenemos muchos recursos Todo lo que son herramientas Creo que las voy a guardar Junto con los mobs Vale Todo lo que es la armadura de diamante Aire hierro Muy bien Hemos aguantado la armadura de hierro Hasta el final Bastante justa Pero la hemos aguantado El último diamante Podría ser hasta para la pala de diamante Pero bueno De momento tampoco le damos mucho uso Así que voy a guardar Y tengo un arma que quita Nueve de daño Que es mi hacha de diamante Y que ojo cuidado Ojo cuidado El catalejo No se que Catalejo No se te da la verdad Necesito cobre Necesito cobre Estoy teniendo un catalejo Sé que Nunca lo llevo Pero Ahora mismo Me apetece un poquito Que Me voy a craftar un catalejo Voy a tratar de Tratar de conseguir más escudos Tratar de llevar más comida Y lo que vamos a hacer Va a ser ir directos al nether Vale Tal lado lo vamos a aprovechar Y vamos a usarlo A método de Aquí viene copia Lo vamos a usar a método De conseguir las varitas de blaze Y sobre todo La sendera es lo más importante Y pues nada Voy a conseguir el nether Pues nada gente Os cuento He encantado Me ha encantado esto Un breaking 3 Siltouts tal Me han salido encantamientos de mierda Excepto en el pico Con mucha agilidad Pero que tampoco es muy útil Para lo que quiero hacer Que es sobrevivir al nether He conseguido bastante comida Me he crafteado dos escudos Y vamos para allá Vale Vamos para allá Y más dilación Vamos a ver de qué somos capaces Vale Y a ver que no se nos líe demasiado Esa sería mi intención En makerhava hay algo muy bueno Y es que se regenera mucho más rápido Pero claro Es que Es que también Me quita la vida más rápido Entonces Por nada Simplemente Pues vamos a intentar subir De una manera tranquila Tenemos muchos bloques Y a ver que tal Vale Me gustaría hacer un clip Hasta conseguir el primer blaze De hecho Vamos a aprovechar que tengo un pico eficiencia Y pico ya Me parece mucho más inteligente hacer esto Que ir jugándomela por fuera Y así ya que estamos Tampoco me es muy útil Los bloques Y una subida directa De hueco que hago Estamos A ver si puedo conseguir el primer blaze Vale Terrible fortress Ya hemos llegado Vamos a hacer subidita Tal cual Vale Primer blaze ¿Varita? Va Pero dámela Evidentemente si esto Si fuese un survival Pues ahora estaría acomodando Un poquito todo Podríamos llegar a jugar Hasta matar un Wither Pero bueno Buggeándolo Para bastantes esqueletos Wither No van a por mí Es que los esqueletos Wither Me van a por mí Vale Salvo Come on Es muy complicado Es muy complicado Hay que tener suerte también Y ser ágil No lo estoy siendo No lo estoy jugando muy bien Que digamos ¿Vale? Primera vara Primera vara Estoy jugando en modo tanque Ahora mismo Sin sentido Que me golpeen Joder la vida Que no me den Lo voy bastante atacado Acabo de romper el escudo Se nota la espada de diamante También hay que decirlo Vale Pues he conseguido la primera varita de blaze Hostia puta tío Se me complica muchísimo Soy muy malo Si estoy cubriendo conmigo el escudo Ningún Wither Skeleton Me ha golpeado todavía Espero que no me golpee ninguno Tales tío Vamos a seguir haciendo puertas De cara a los Wither Skeletons Que de verdad Es que yo creo que me matan Me golpea un Wither Skeleton ahora mismo Los mato de una flecha Ojito que ese dato Mola Vale Pues voy a estar farmeando aquí Las varitas de blaze Con toda la calma Y luego ya me pondré con el tema De enderpearl Bueno pues ya que estaba En el enderfortress He dicho Oye Si esto Si la serie por lo que sea Pinta para largo Joder Y pues también me he encontrado Un cofre con tres diamantes Dos de obsidiana Bastantes drops Vale Bastantes drops interesantes Estaba explorándolo Simplemente por capricho O sea Aquí hay más Que lo suyo sería dejarlo Lo suyo sería romperlo Y replantarlo Por si Por cualquier motivo Bueno Yo os explico lo que habría que hacer Ahí está Voy a quitarlo Entonces La puedo dejar Voy a romper No hay más cofres No creo que haya nada de mi interés La verdad Creo que ahora las cosas que Son de mi interés Podría ser pues Cabecitas de Wither Con leve futuro A hacerlo ahora Vale Así que Lo que me interesa de ahora Está ahí Está ahí Y son ender Interesa efectivamente Ir a matar enderman A estas alturas Del game Como veis ya tengo Ya tengo todas las varitas De blaze Vale De hecho Tengo varas de blaze De sobras Hace que no mato A un enderman en java No voy a decir que No voy a decir que años Porque a lo mejor Lo he matado durante esta serie Pero os puedo decir Evidentemente Sí En esta serie He matado a alguno Porque me suena Pero Que no se matan O sea Sé cubrirme y tal Porque es jugarlo bien De pvp Sin que me golpeen Es que se me va a imposibilitar mucho Además que los endermans en java Creo que te hacen unos quiebros Totalmente distintos A los que te hacen en bedrock Estoy muy acostumbrado A los que te hacen en bedrock Y aquí en java Lo voy a intentar Pero hay que esperar A que te golpee Pues nada Primero enderpearl Hay que conseguir Unas 16 Para ir como Sé que tengo 3 Pero me las quiero guardar ¿Vale? Así que hay que conseguir Unas 16 Para ir Y para estar ya preparados Pues de cara a lenz ¿Vale? Bueno pues ya estoy Al fin de vuelta Con enderpearls Mis blazer rods Mi nivel 31 Que puedo llegar a usar Para tratar de conseguir Un mejor staff Y vamos a ir ahora Hacia el portal ¿Vale? El nivel 30 No sé si destinarlo A intentar conseguir Una mejor espada O si destinarlo A una mejor Creo que De cara al dragón No es muy interesante Una mejor espada Creo que el daño Es muy importante En el nether Pero de cara al dragón No lo es tanto Sobre todo el daño Físico No creo que Determine la diferencia En ningún aspecto Un poder 4 Y además que seguramente Para el siguiente episodio Vamos a estar farmeando Farmeando Netherite Posible Pero Por si acaso Vamos a hacernos Una piedra de afiliedra Este, este Grins Vale pues vamos a hacer esto Y voy a ver Qué encantamientos me sale Porque evidentemente Irrompible 3 Me lo puedo desencantar Sin más Aportarme Aportarme lo que es aportarme No me aporta nada Y vamos a aprovechar Es muy incómodo Nos damos que sea incómodo Demasiado acostumbrado A lo que es jugar En plan No puedo hacer shift click Hay controles que en bedrock Son más fáciles Siendo completamente sinceros Y hay otros Que mete paliza Tenemos la greenstone Vamos a coger El lápiz lazuli Si no me sale nada bueno Tengo una hacha con shield touch Qué piada Vale Un breaking 3 Nos la podemos jugar No sé que me salgan botas Fire protect Aqua affinity Vamos a jugarnosla con la espada O a lo mejor encantar Nivel 1 Si yo creo lo más inteligente Sharnes 3 Sharnes 3 Un breaking 3 Basura Un breaking 3 Basura Def strider 3 Necesito un feeder foley Vamos a tirar por el sharnes Nos aseguramos quitar Nos aseguramos quitar algo Me refiero ir safe Vamos a coger Y vamos a jugar más safe Un breaking 3 Ah no claro El agua está abrías Un breaking 3 Nada Y feeder foley en 4 De puta calle Insta Qué suerte de tenis 6 Soy nivel 23 Protección 3 De calle Protección 3 Perfecto Talones La otra O protección 3 De mi que sigue Protección 2 Me lo pienso El casco ya Un breaking fire Protección 2 Segura Pero pues Hemos salido bastante reformados Hemos salido bastante bien encantados Al final Estoy muy contento con el resultado Del episodio No sé si voy a dar El episodio finalizado por aquí O no Pero ya os digo que De cara al siguiente episodio De sobreviviendo 100 días Hemos avanzado mucho Seguramente vaya a hacer algo más Oye Puede ser un granjita de comida En plan a traer vacas aquí Esos tres Así que vamos a hacer eso ¿Vale? Vamos a traer Vamos a traer vacas Ya he farmeado todo lo que Todo lo que quedaría de staff Lo cual está muy bien Vamos a hacer un cultivo de netherward Tengo bastante Bastantes diamantes Y Pues nada Vamos a Vamos a traer Mops Porque no Creo que no tengo leash Pero sí que Debería tener Que vamos a farmear madera Primero de todo Intentando evitar que se nos rompa la hacha Lo que voy a hacer seguramente Va a ser Tratar de atraer alguna vaca Que no hay vacas Tante Que ahí está Voy a hacer vallas de caz Y voy a intentar hacer Una zona Bueno ya tengo aquí las vacas Se ha puesto a llover Un poco laggy Intentar dejarlas No hay mucho espacio Pues ya tenemos en cierta manera Una fuente de comida ¿Vale? Extremadamente puro Es la primera vez Que reproduzco las vacas Y pueden saltar Por culpa de eso Voy a tener que poner losas Y no se pueden escapar Esto en minecraft bedrock No pasa Siento compararlo Completamente todo Con minecraft bedrock Pero es que Es lo que yo conozco Es el mundo en el que yo Me siento más identificado Y muchas veces pues Es hasta chocante ¿No? Ver este Entonces Nada ya tenemos esto Evidentemente la manera que hacía No conjunta muy bien con esta Pero puedo Claro No sé que más puedo avanzar De cara al siguiente episodio De Len Mejor hacer alguna poción De Es que duermo cada noche Entonces matar phantoms No voy a poder Tema flechas Creo que Voy muy bien Muy positivo Y yo creo que Ahora mismo Voy con el staff perfecto Para ir al dragón Mecerle a dos hostias Que luego se me líe No Eso ya es otra cosa La base la veo bastante bien Bastante linda Bastante funcional Que se necesita Y teniendo en cuenta Que es un sobreviviendo Y que no va a ser un survival Pues tampoco le veo mucho sentido Reformarla O paredes sean Más bonitas O tal ¿Lo podría hacer? Sí No lo veo mucho Bueno pues así Así para terminar el episodio Creo que puede ser muy interesante Conseguir un Un tridente La verdad No estoy viendo ahogados No sé que sistema de Spock No tienen los ahogados De verdad que es que no veo No exagero A lo mejor ahora mismo Cagáis en mí Y decís Ah pero ahí hay uno Suelo tener muy buena vista El agua esta de Minecraft Java Como que reluce demasiado Muy bien nada Y no veo ningún ahogado Pero pues eso De cara al final del episodio Me gustaría conseguir un tridente No con Riptide Entonces estaría bien 30 niveles de experiencia Me mola bastante la idea ¿Puede ser que solo spawnee ender? No tío Voy a estar acechando la zona A ver si encuentro uno Y encuentro uno con tridente Pues nada Al final no hay tridente Pero sí que hay Mapita del tesoro Y not fucking Not fucking bad He conseguido un montón de recursos Así tontos Que tampoco son demasiado útiles Pero bueno Esto que me llevo Para terminar Sí que sí El episodio Ahora sí que sí De verdad que no he conseguido nada O sea He buscado durante 20 minutos Y no he visto Ni un solo mob Me parece que está en pacífico Lo digo de verdad Parece que está en pacífico No entiendo muy bien El por qué no aparecen O si son tan raros O no sé Pero de verdad Que es que no he encontrado ninguno Bueno Lo bueno es que me llevo Todo este oro Me llevo a mi inventario Y lo bueno es que tenemos De cara al siguiente episodio La vamos a liar Vamos a estar matando al dragón Y estoy bastante hypeado La verdad Para matarlo Así que a ver qué tal va O qué tal sale Nada Me voy a ir despidiendo ya Espero que os haya gustado A todos me gusta Y nos vemos Sobreviendo 100 días En mundos amplificados Chau chau